¿Qué onda cracks? Empezamos nuestra vanísima sección de un día trabajando Back Home Razer. Vamos a ver qué es lo que estamos haciendo el día de hoy. Comenzamos con este bonito Jetta, vean qué chulada. Le van a hacer sus luces ambientales. Recuerden que hay que desmontar completamente las puertas. Tienen que tener los recomecos, que dice el malandro. Recomecos, recomecos. Gíralo, ¿quién vino el día de hoy? Si dan y nos visitas. Aquí andamos. ¿Qué onda cracks? Empezamos nuestra vanísima sección de un día trabajando Back Home Razer. Vamos a ver qué es lo que estamos haciendo el día de hoy. Comenzamos con este bonito Jetta, vean qué chulada. Le van a hacer sus luces ambientales. Recuerden que hay que desmontar completamente las puertas. Están desmontándolas de allá. Ya empezaron a trabajar de aquel lado. De aquel lado ya no hay puerta. De este lado tenemos una bonita Ateca. Qué bonitas están, la neta, muy chidas. Le van a hacer, creo que sus cambios de balatas. ¿Qué le están haciendo? De este lado le estamos quitando los discos a esta bonita camioneta para hacerle sus balatas. Recuerden que manejamos nosotros la marca TRW, son carbono cerámicas, para evitar que se cristalicen tus discos. Dice la banda que si trae nuevo peinado, están escribiendo aquí en los comentarios, bro. Así es, es nuevo. Tenemos esta bonita Caddy. Este BMW. Bastante chido. ¿Qué le va a hacer Cesar a este BMW? Productes ambientales, como ven banda. Productes ambientales, se va a quedar bastante chido. Ahorita vamos a ver. Este es el antes, como pueden observar, no trae completamente nada. Vamos a ver el después. Vamos a ver esta bonita Tiguan. Qué bonita está, ¿verdad? Qué chulada. Lista banda. También tenemos este bonito GTI, que es del mismo color del mío. Que se ve bastante chido. Ahora vamos a ver qué le van a hacer, porque... No he visto qué le van a hacer. Vamos a ver. Qué está haciendo el Pab del otro lado. Listo banda. Chequen. Vamos a ver qué está haciendo de este lado el Pab. Este lado es el lado de los Grabs. Acá tenemos algunos Grabs disponibles. Este lado tenemos más, por si quieren. Vamos a ver qué está haciendo de este lado la banda. Esta bonita Nibus. Qué le está haciendo, bro? Platícala la banda. Estamos poniendo lo que es su película de seguridad en una tonalidad 20% ya para que quede más fresca por dentro y se vea más privada por fuera. A ver, Pab, qué le está haciendo? Otro que aprovecha la promoción. Seguimos con las promociones aquí en Back Home Bracer. Igual nuevamente para hacer lo que viene siendo su película de seguridad. Ahora se decidió por el 20% banda. Chequen cómo se mira, vean. El cambio ahí está quedando diferente. Recuerden que también tenemos aquí los escapes. Ahorita vamos a ir al taller de escapes y de tuberías. Y pues bueno, vamos a darle crack. Chequen, banda. Ahorita les quiero mostrar cómo es como quedan las puertas. Vean qué bonito se ilumina. Vean ahí va cambiando de color. De hecho, si se fijan, queda completamente original. Vean la luz que da. Ahora tenemos dos opciones. Estas que son las mágicas. Que tienen un diseño que va cambiando de color. Que tiene diferentes tipos de LEDs. ¿Estas le quedan a cualquier coche malandro? Por lo regular, sí. En casi toda la mayoría de los carros que nos ha tocado, se le puede instalar. Pero, por ejemplo, nos han traído unos carros que la puerta viene hecha en una sola pieza. Y no tiene este tipo de recovecos. ¿No? Donde puede entrar nuestra luz. Recuerden que esta es una luz que, bueno, son micro LEDs. Entonces, es una tira rígida. No puede ir pegada o de otra forma, más que en recovecos que tenga tu carro originalmente. Es como va a quedar bien instalada. Se va a ver original y sin ningún tipo de modificación. De hecho, así se ve bastante bien, aunque está apagada. Si se fijan, no se ve diferente. Se ve muy bien. Y ya cuando lo prendes, te da esta opción. Tiene que tener los recovecos que dice el malandro. Recomecos. Recomecos. Para el que quede bastante chida, la puedes ir cambiando de color. Ahorita vamos a ver cómo queda ya instalada. Y de este lado pusimos las otras que son de un solo color. Que también quedan muy bien. Ahí las tenemos. Ahorita les voy a mostrar cómo quedan para que vean la diferencia. Listo, banda. Ya le cambiamos sus balatas a esta bonita T-One. Pero recuerden que hay que cerrar los frenos, los calipers de atrás, con escáner. Porque si no, los puedes dañar. Recuerden que es muy importante poderlos cerrar. Vamos a cerrarlos. Los estoy activando acá. Vamos a cerrarlos. Vamos a escuchar ahí. Listo. Ya se cerraron completamente los frenos. Vamos a revisar ahorita en el tablero. Porque estamos poniéndolos en una posición de recambio de pastillas. Recuerden que es muy importante hacerlo con escáner. Todo lo que trae freno electrónico. Como este. Este. También el. La teca. Ya casi prácticamente todos los que traen recambio con freno electrónico. Es cambiándolo así de esa manera con escáner. Ya estamos acabando por acá el BMW. Le están haciendo sus detalles que también incluye en la parte del medio. Listo. Ya acabamos. Ya quedó bastante chida. Vamos a subirnos para que vean que no marca ningún error. Aquí ya no marca nada. Normalmente aquí parpadea cuando estamos haciendo el recambio. Sin ningún error banda. Sin ningún error. Listo. Otro cliente más que se va con sus pastillas de freno. Y aquí le va con presa. Cheguen banda. Ya estamos haciendo el BMW. Está quedando. Estamos haciendo las conexiones. También este GT le vamos a hacer sus balatas. A este le vamos a hacer su stage 2. Y sus hiperventilados. Ahorita van a ver como quedan bastante chidos. Vamos a acabar la teca. Listo banda. Continuamos trabajando. Ya van a empezar por allá un grab. Estamos haciendo este. Voy a hacer el stage 2 de motor y de caja. De este bonito Jetta GLI 2020. Que ya trae su dump pipe. Ya trae su filtro de alto flujo. Recuerden que es indispensable el dump pipe para poder hacerle el stage 2. Ya lo tenemos aquí. Listo para ahorita bajar el archivo. Ahorita lo voy a bajar rápido. Vamos a hacerlo. Ya van a hacer sus listos superventilados. Vean como vienen ahorita. Quiero que vean esto. Este es como vienen originalmente. Ahí está. Allí los tenemos. Ahorita van a ver el cambio que hace con los discos superventilados. Ese bonito Jetta. Ya se llevaron a balatas. Este Golf. Ya se va para balatas. Ya tenemos unos coches afuera. Van a entrar otros coches. Vamos a darle cracks. Listo banda. Ya vinieron por el bonito León que borramos aquí en el taller. Vean que bonito quedó. Estamos aquí con Iván. Bastante perro tu carro. ¿Cuándo? ¿Lo acabas de adquirir o ya tienes rato con él bro? Lo acabo de adquirir. Lo acabo de agarrar. Y pues estaba en muy buenas condiciones. Y me latió y lo agarramos. La neta está bien perro. Muy buena elección de color. ¿Te tardas escogiendo o ya habías visto alguno? Me tardé un buen vine aquí como dos veces. Sí. Dos veces viniendo. Y ya el mano ahí nos estuvo aconsejando y se rifó con el color. La neta quedó bastante chido. Ya le hicimos unas tomas ayer con el dron. Ya. Quedó bastante chido y pues muchas gracias carnal. La neta. Muchas gracias a ti la neta. Quedó muy perro wey. Muchas gracias por confiar en nosotros. Quedó muy chingón. Y pues listo wey. Bien entonces. Gracias bro. Muchas gracias. Saludos banda. No gracias bro. Bien entonces. Chingón wey eh la neta. Listo banda vean este juguetote que nos trajeron. Una RSQ3. El 5 cilindros. Le estamos poniendo su válvula. Se lo estamos cambiando porque traía este separador. Espaciador. Como lo quieran llamar. Está chido pero no es lo ideal para los MQB. Recuerden que lo ideal es ponerle una válvula electrónica. Ahorita se las estamos acomodando por acá de este lado. Solo quería mostrárselas. Está bastante hermosa eh. Vean que chulada. Vamos a ver que me llama. Listo banda de este lado están haciendo un full grab. Vean otro de esta semana también. Están haciendo este full grab a este bonito Golf. Vamos a ver como está. Acá tenemos otros carros. Vamos a ver como vamos. De este lado tenemos este bonito Leon FR. Le pusieron su cama de reversa. Estos coches salen sin cámara de reversa. Así que bueno. Va directamente en la pantalla. Ahorita les voy a decir que hay alguien que me ayude. Porque traigo las manos sucias. Vamos a verla. Como pueden observar. Va directamente en la pantalla del estéreo. Aquí como pueden ver. Tiene líneas dinámicas. Se sigue viendo el Park Pilot. Que eso es muy importante. Y vean. Es gran angular. Y es contra agua. Vean. Si alcanzan a ver. Tenemos este bonito BM hasta acá. Y alcanzamos a ver un gran angular. Lo que te va a ayudar en la cámara es que tú puedas observar los obstáculos que hay en la parte de atrás. Porque muchos de estos coches ya no traen cámara de reversa. Se la podemos poner a Leon, Ibiza, GTI, Golf, A3. Hay muchísimas aplicaciones para tu cámara de reversa. Y que estaciones de una manera correcta tu agua. Listo, banda. Estamos haciendo el servicio a este bonito Ibiza. Recuerden. Llevan sus aditivos de Likimoli. También le ponemos su lavado XB de inyectores. Su lavado interno de motor. Y el antifriccionante que es este. El Oil Additive. Ya va incluido en tu servicio de mantenimiento. Ya se nos fue el Ibiza. Ya va por allá. Ya va por allá el Ibiza que le hicimos servicio. Ya estamos acabando el día de hoy. Tenemos el Jetta. Ya lo estamos acabando. El BM. También ya están quedando las luces. Luces de TikTok. Y vamos a hacer la repro de este GLI Stage 2. De este lado tenemos esta bonita Tiguan. Que viene para su película de seguridad. Ya se la están instalando por acá. Está quedando bastante chida. La neta. Es 2023. Muy muy bonita. En negro se ve perra. Se ve perrota. Miren aquí la tenemos. Ya le están instalando otra película de seguridad. Otra película más. En una tonalidad 5%. Ya que el cliente quería que se igualara a los libros de atrás. Entonces le vamos a colocar y ya vamos enfrente. Para los que se pregunten. ¿Cuál es la diferencia de los porcentajes? Aquí lo tenemos. Tenemos un filtro K&N aquí original. Este es el 35%. Este es el 20%. Y este es el 5%. Aquí cuando vienes al taller obviamente se aprecia mejor. Pero para los que tengan la duda. Pues esas son las tonalidades que existen de película de seguridad. Ya están empezando acá el grab de este lado. Vamos a darle crack. Este bonito Jetta también nos lo traen para su película de seguridad. Pero en este caso es del parabrisas. Yo en mi león traía la del parabrisas. Y la neta te hace un parote. Se lo voy a poner a mi Golf. Porque en realidad ya no se calienta el coche. Por seguridad nadie ve que es lo que traes en tu carro. Nadie te ve que vas adentro. La neta es una muy buena opción. Yo se lo puse en parabrisas y en quemacocos. Muy bien. Mi coche no se calentaba tanto. Aunque todo el día estuviera en el sol. Y eso me gustaba. Así que bueno. Vamos a ver de este lado como va el BMW. Que ahí vamos un ratito haciéndolo. Pero es un poco tardado este procedimiento. Quiero que lo vean. Chiquen como se mira. Ahí está. Ahí está. Vean. Como se miran todas las líneas. Vean. Esta es una de las funciones. Pero tiene más funciones. Que chulada. Acá ya están montando las otras puertas. Recuerden que se tiene que desmontar completamente. Para hacer este procedimiento. Y pues bueno. Ya le voy a dar a la repro del Jetta. Porque me está esperando. Listo amigos. Seguimos grabando un día trabajando en Bach. Estábamos haciendo la repro de caja. De ese bonito Jetta. Pero tuvimos que conectarnos directamente a la transmisión. A la mecatrónica de la DQ250. Que trae este bonito GLI. Ahorita estamos montando la de motor. Quiero que vean. Ahorita le estamos poniendo la de motor. Ahí está. Está desbloqueando. Poco a poco. Ahí lo tenemos. Y ya está quedando. Este bonito Jetta. Bastante chido. También le pusimos los hiperventilados. Vean como cambia. Ahí está. Hiperventilados. Las cuatro llantas. Ya lo tenemos. También trajeron al Kronos el día de hoy. Vamos a hacerle unas cosas que van a ver en otro video. Ya estamos acabando este bonito Toledo. Que viene para pintura de Califers. Ahí está. Ya se me fueron la mitad de los carros. En lo que hacía. Me conectaba a la caja del GLI. Pero bueno. Seguimos aquí trabajando. Gracias a todos los que vinieron el día de hoy. Ya ni los pude grabar. Pero bueno. Tenemos esta bonita Lincoln. Está bastante perra. Quiero que la vean. Es más. Hasta se puede abrir desde aquí. Según yo. Vean. Ahí trae números. Está bastante chido. La neta. Es un juguetito. Están haciendo su película de seguridad. Es de acá de mi canal. ¿Cómo estás, carnal? Hola. Con milagros clientes de la casa. Todo bien, todo bien, amigo. Ya cambiaste la Q3. ¿Era Q5? Q3. Q3. Ya cambiamos con una Lincoln MKC. Saltarse chido, ¿eh? Le dice el buen salto. Vean qué bonita está. Felicidades, carnal, ¿eh? Felicidades. Te lo mereces, bro. Vean qué bonita está. Qué chulado. Está bien perra la parrilla. Bien imponente. Y ya le están haciendo su película de seguridad. De este lado, acá, a mi canal, le están poniendo a su T1. Está chida, carnal, ¿eh? Felicidades, güey. Gracias. Está bien perrota. Es la 2023, ¿verdad? Sí. Felicidades. Vean qué navesota. Míralo. ¿Quién vino el día de hoy? Si ya ni nos visitas, güey. Aquí andamos. El buen Toledo Edu, que ya es Ibiza Edu. No, ya es Nací de la Cruz. Vean qué bonita está esa bonita de T1. Es la R, ¿verdad? Qué bonita está. Y vean también el frente que tiene. Qué impresionante. Y pues bueno, ya estamos terminando. Ya estamos acá casi acabando. Se me fueron la mitad de los carros que hicimos el día de hoy porque me tuve que conectar en modo Bench a la transmisión del Jetta GLI 2020 que estamos haciendo por acá. Pero bueno, pues ya ni modo. Ya estamos aquí. Terminando casi el día. Se me fue el jondita que estábamos haciendo por acá. Un león que entró por acá. Pero bueno, seguimos teniendo gente gracias a todos ustedes. Bueno, también estamos pensando en decorar por ahí un poco más el taller. Ya estuve platicando con el Paz para que quede bastante chido el taller. Pues bueno, vamos a ver cómo va la Repro. Ya le estamos cargando el Stage 2. Bueno, listo banda. Ya terminamos de trabajar el día de hoy. Ya se acabaron los carros que tenemos por acá. Que era una bonita Lincoln. En el cual el Paz le puso su película de seguridad. También recuerden que tenemos tuberías. Tenemos grabs de aquel lado. Todo lo que necesiten para sus coches. Aquí con mucho gusto se los ponemos. Recuerden que estamos en Latoneros 96. Colonia Trabajadores del Hierro. Aquí en Ciudad de México. Y pues nada cracks. Vamos a tener también ya servicio a domicilio. Ya lo estamos ahí cuadrando. Para que si tú lo puedes venir hasta acá. Te mandemos una persona capacitada al 100% aquí en el taller. Y te puede hacer tu coche allá en tu casa. Y pues nada cracks. Ya saben. Puro pinche tuning. Quiero verlos en el coche de sus sueños. Siganla rompiendo cracks. Siganla rompiendo durísimo. Un saludo. ¡Suscríbete!